Hola que tal, bueno hoy acabo de ducharme e iba a desmaquillarme y como además hoy me toca algunos cuidados especiales faciales he pensado que mejor que nada os voy a explicar cual es mi rutina nocturna actualizada porque quiero hablaros de la importancia de la higiene facial, así que sin más, comenzamos bueno pues yo siempre he sabido que lo más importante para tener una piel bonita, una piel sana una piel que cuando empecemos a ponerle tratamiento de muy buenas hidratantes y todo esto si queremos ver todos estos resultados lo más importante de todo es la higiene facial, es decir, la limpieza bueno pues yo llevo muchos años dándome cuenta que realmente estamos súper preocupados de parar el paso del tiempo yo es algo que siempre investigo y me gusta sentirme bien conmigo misma pero es cierto que me doy cuenta que hay personas que, sobre todo desde que trabajo en cosmética que invierten muchísimo dinero en cremas milagrosas o pensando que son cremas milagrosas cremas de noche, cremas de día, ser un revolucionario y cuando me pongo a hablar con ellas me doy cuenta que están tirando el dinero por la razón más importante que es que si no tenemos la piel limpia pero limpia de diario ese dinero que estamos invirtiendo para hidratar, para nutrir no sirve para nada y la razón es muy sencilla, si nosotros no limpiamos cada día nuestra piel, nuestros poros no están totalmente digamos libre, libre de sebo, de suciedad, de estrés, si no limpiamos convenientemente ese poro el poro digamos que está taponado, haceros la imagen de que tenemos el poro taponado de suciedad, de grasa del estrés, de llevar tanto tiempo la mascarilla puesta entonces todos los nutrientes que estamos intentando meter realmente no penetran en todas las capas profundas de la piel como tiene que hacerlo, a lo mejor penetra una ínfima parte entonces ahora que yo iba a desmaquillarme al igual que yo le comento a mis clientas cuando vienen al ritual si me dedico un ratito con ellas, de la gran importancia que tiene una buena higiene facial pues aunque me la habéis visto hacer muchas veces pero es verdad que estoy cambiando cosas, probando otras e incluso tengo aquí algunas para hablaros de ellas y comentaros que no me gustan especialmente en mí yo quiero que sepáis que todas mis experiencias todas las opiniones que yo doy sobre los productos que uso son opiniones basadas primero en mis gustos y segundo en mi piel si sois nuevos y lleváis poco tiempo por aquí deciros que yo tengo actualmente 54 años es verdad que genéticamente en mi familia hay muy buena piel no hay una flácida extrema no hay unas arrugas super importantes pero también es verdad que nosotros en mi familia nos cuidamos muchísimo entonces mi piel actualmente es una piel mixta es una piel muy deshidratada y esto os parecerá increíble con todo lo que me cuido pero realmente mi problema está en que por desgracia no me acuerdo de beber todo el líquido que debería de tomar entonces mi piel está deshidratada por mucho que yo me la cuide imaginaros si no me cuidase la tendría fatal, tendría los signos de la edad que ya están apareciendo pues estaría aún más visibles y mucho más profunda mis arrugas entonces sin más tengo aquí un despliegue de productos algunos que voy a usar y otros que no para deciros que no lo que me ha parecido porque realmente no... como llevo mucho tiempo sin subir vídeos no sé cómo coger el ritmo la verdad estoy como un poco novatosa entonces digo bueno mira yo me voy a desmaquillar y os voy contando lo que estoy usando lo que he empezado a probar que no me ha gustado y lo que he probado que es la bomba que seguiré usando siempre así que yo lo primero que hago yo ya me he duchado ¿vale? hoy no he trabajado hoy no tenía turno de trabajo pero yo ya estoy duchada ya tengo la parte del pijama puesta pero me he puesto el albornoz y me he lavado el pelo ahora me lo secaré un poco y voy a empezar ya con la higiene facial como tengo máscara de pestañas y no llevo base en maquillaje pero llevo correctores yo lo primero que hago siempre es desmaquillarme los ojos para ello llevo muchísimo tiempo utilizando aceite de coco porque entre que tengo los ojos súper sensibles y que a mí el aceite de coco me ha venido genial para mis pestañas es lo que utilizo actualmente yo ahora mismo estoy usando el aceite de coco de Mercadona hacendado es un aceite virgen y tengo que deciros que bueno lo estoy usando cada día ya veis que ahí falta un montón pero a mí este aceite me gusta menos no lo sé por qué no me expliquéis a mí el aceite de coco que me encanta es el aceite de coco bio que se compra en supermercados Aldi ese aceite me fascina este aunque es verdad que es que estamos en invierno ya sabéis que cuando hace frío el aceite de coco está en formato sólido en verano como hace calor está el líquido pero a mí este aceite de coco algo tiene que no me acaba de gustar me limpia me hidrata pero me gusta mucho más el que compro en Aldi así que yo lo voy a terminar y cuando lo termine volveré a comprarme el aceite bio de Aldi cuando lo tenga os lo enseño vale por si no sabéis cómo es vale yo lo que suelo hacer pongo un cuenco en el microondas y lo derrito 30 segundos porque es que si no es imposible poder usarlo entonces cojo un algodón lo empapo en aceite de coco y empiezo a desmaquillar mis ojos quiero daros las gracias por la aceptación que tuvieron los dos vídeos anteriores mientras me desmaquillo voy a hablar con vosotros y deciros que intento que la pestaña se hidrate y desmaquillo hacia abajo y hacia arriba para no arrancar pestañas y sigo hablando con vosotros pues eso que quiero daros las gracias por la aceptación que ha tenido ese vídeo por lo cariñosas que habéis sido todas y todos con los comentarios y bueno iré contando mi experiencia de la separación pero bueno básicamente lo más importante lo sabéis yo estoy bien Carlos está súper bien y lo llevamos estupendamente entonces realmente me me atreví a subir ese vídeo tan personal porque estoy segura que muchos de vosotras o de vosotros estáis viviendo esta difícil etapa de romper una relación de años y quiero que sepáis que bueno siempre está una pequeña parte o una gran parte dolorosa siempre todas las rupturas son son una pena una pena que se tenga que romper una relación pero a veces para para seguir andando el camino para seguir creciendo tenemos que empezar de nuevo pero con este vídeo quería deciros que las cosas se pueden hacer bien y se pueden tener rupturas de manera súper sociable y amigable y sin que sea nada nada traumático es el mensaje que yo quería daros porque ciertamente no yo no iba a hacer ese vídeo yo no iba a hablar de mi separación pero creo que lo merecéis así que ahí queda eso espero haber ayudado y si necesitáis cualquier cosa para no sé cualquier información sobre los trámites que tenéis que hacer siempre podéis consultarme ya lo sabéis venga voy a desmaquillar el otro ojo de la misma forma intentamos siempre que nuestra piel nuestras pestañas tenemos que darle un cuidado vale con con mucho mimo si queremos tener las saludables que no se caigan que no se arranquen entonces es mejor hacerlo así poco a poco de arriba abajo como sabéis yo me pongo bastante máscara de pestañas entonces esto me me lleva un ratito pero me gusta hacerlo bien para que queden súper limpias y así durante la noche puedan seguir renovándose hidratándose con el aceite que hemos puesto muchas veces os he comentado que cuando ya pensamos que las pestañas están limpias es bueno coger un bastoncillo lo emprendamos también el aceite de coco comprobamos se ha quedado completamente limpio y os vais a sorprender de que no de que no está limpia entonces voy a apurar aquí un ratito hasta comprobar que estén perfectas cuando creemos que ya está cojo una toallita de estas que se mojan la tengo mojada no va templada y vamos a limpiar el aceite de toda la pestaña de toda la pestaña ahora sí voy a hacer lo mismo con la otra muy bien ahora antes de seguir yo tengo ya desde hace un tiempo y esto me da muchísima pena enseñarlo porque ya no existe este aceite de desmaquillador de Rituals ahí podéis verlo y este aceite ya no existe en Rituals es una pena pero pero no lo hace y me encanta entonces lo que hago me pongo aquí unas gotitas nada más del aceite esto lo hago antes de empezar a limpiar mi pie sobre todo cuando tengo base de maquillaje porque esto digamos que como es un aceite quita perfectamente todo el resto de maquillaje entonces digamos que esta es una primera primerísima parte de mi limpieza y ya veréis que a pesar de no llevar base en el maquillaje mira como sale todo súper sucio es una a veces me da muchísima pena cuando os hablo de Rituals pero cuando hay productos de alguna empresa que que funcionan y ya no lo hacen esta es de la línea de Namaste me gustaría si no sé decirme si os apetece que os hable de los faciales que tenemos en Rituals yo realmente soy sincera yo llevo siete veces trabajando en Rituals y llevo comprando en Rituals más de ocho años pero jamás había probado los faciales hasta ahora hasta hace poco y tengo que deciros que wow la cosmética facial la Máster de Ritual es una pasada me encantaría que la probarais y que me vayáis diciendo yo de lo que yo tenga esté usando os iré enseñando y hablando de ello porque merece la pena la verdad mi segunda parte porque esto no lo hago siempre esto lo hago cuando tengo base de maquillaje digamos que la primera parte digamos de la limpieza para mí como me gusta hacerlo y os aclaro esto porque mucha gente el agua micelar lo usa al final a mí me gusta hacerlo así y yo se lo recomiendo a mis clientes de utilizar el agua micelar en el primer paso de la limpieza es decir antes de utilizar la la leche limpiadora entonces como no tengo el agua micelar de ritual porque se me ha terminado y esta agua micelar me llegó en la disfruta 2 que por cierto tengo que deciros que me gusta un montón es la el agua micelar de la chinata es un agua micelar muy suave muy refrescante lleva hoja de olivo y realmente no me deshidrata porque el problema de algunas aguas micelares como la de Garnier y muchísimas es que me deshidrata un montón la piel sin embargo esta sinceramente me ha gustado muchísimo entonces en la primera limpieza lo que hago paso el agua micelar por mi rostro ya sabéis que el agua micelar y si no lo sabéis lo comento es un agua estabilizada con pequeñas micelas que son realmente unas pequeñísimas bolitas de aceite no es ni más ni menos que eso entonces es muy importante el tipo de aceite que lleve la micela porque dependiendo del tipo de aceite pues el agua micelar será de más o menos calidad el agua micelar que tenemos en Ritual lo que lleva son lleva aceite de moringa toda la línea facial lleva aceite de moringa por eso a mi me gusta tantísimo voy a pasar a limpiar voy a meter otra otra toallita en el agua y ahora paso con casi uno de mis productos preferidos tengo que deciros que yo no lo voy a usar hoy pero tengo este limpiador que lo tengo en la ducha este limpiador es de la web de YesStyle que es un limpiador de té verde es el típico polvo que lo mojas le pones un poco de agua y hace espuma y te lo das en la cara y tengo que deciros que es verdad que a mi este limpiador me encanta de hecho me gusta tanto que ese se me está terminando y ya tengo aquí uno sin empezar ¿vale? entonces yo realmente el que voy a usar es mi limpiador favorito que es mi limpiador bálsamo de Rituals este es el bálsamo limpiador y a ver si aquí lo podéis ver ¿veis? ahí pone que lleva muy entonces este bálsamo limpiador se coloca con esa pequeña cantidad es suficiente con esta mano cojo agua y hago la emulsión y hago la emulsión ¿veis? como se emulsiona y una vez que ya he hecho la emulsión me la pongo por aquí es un limpiador que huele genial está hecho a base de aceite de moringa esto deshace la suciedad de la piel incluso si tenemos maquillaje de hecho el DITU lo recomiendo incluso en lugar del aceite que os he enseñado antes para precisamente para eso para deshacer todo el maquillaje pero a mi este bálsamo limpiador se lo aconsejo yo a mis clientas cuando vienen con la piel muy seca o muy deshidratada porque esto limpia y deja una sensación de hidratación increíble en la piel tengo aquí la toalla preparada con agua templada voy a retirar toda la suciedad que quede no podéis imaginar bueno lo sabréis porque seguro que lo hacéis el bienestar que queda en la piel cuando cuando hemos limpiado correctamente cuando no quedan restos de suciedad ni de maquillaje ni de nada no nos olvidamos del escote tan importante oh que limpita tengo la piel madre mía me encanta muy bien ahora viene una de las partes más importantes de la limpieza que es la esfoliación yo por supuesto utilizo también el ya desde hace tiempo el esfoliante de Rituals que lo tengo ya casi gastado este esfoliante yo creo que ya lo he dicho alguna vez es el mejor esfoliante que yo he probado en toda mi vida solo cuesta en tiendas 12,90 yo aprovecho cuando ponen esos descuentos de 20,25 y me cargo de los productos que más me gustan pero también allí en la empresa nos regalaron el pequeño de viaje y sabéis que hago yo cuando le quiero recomendar a algún cliente el el esfoliante si no estás muy segura le digo llévate el pequeño que es que seguro que vas a venir a por él porque es que es una pasada esto lo que lleva es de moringa y lleva la cáscara del bambú como como gránulo para esfoliar entonces hago lo mismo yo lo lo emulsiono un poquito y ya me lo aplico sin apretar con movimientos rotatorios voy a insistir en las zonas que estén más sucias o donde se me condensa a mí la grasa que como tengo la piel lista es en frente ahí palpilla cuando creo que está bien repartido vuelvo a utilizar la toalla es muy importante cuando esfoliemos tanto el rostro como el cuerpo que haya un conductor líquido es decir que no esté seco tenéis que tener las manos mojadas y si estamos esfoliando el cuerpo el cuerpo debe estar mojado para no agredir la piel con la partícula que lleve el esfoliante ahora tenemos que tener precaución de que nuestra piel haya quedado bien limpia de restos de esfoliante yo aparte he cogido mi disco limpiador que me encanta para asegurarme que todo quede bien bien limpito y ahora es el momento de poner el tónico otra parte súper importante de la piel yo hablando con las clientas me doy cuenta que muchísima gente no utiliza tónico y es la explicación a veces de por qué la piel está muy deshidratada siempre que pongamos agua en la cara el pH se desestabiliza se vuelve ácido entonces tenemos que volver a equilibrarlo y no se puede hacer de otra manera que no sea con un tónico aparte esto nos va a ayudar a cerrar el poro yo tengo muchísimos tónicos porque sabéis que a veces las empresas me mandan por supuesto tengo el tónico de Ritual y tengo la primera esencia que me queda nada y eso ya es imposible de conseguir pero tengo este tónico que lo pedía y ese está que mira por dónde va que esto es una pasada es una pasada lo que me gusta yo lo que hago me pongo un poco porque había el tónico me gusta aplicarlo de la siguiente manera es que esto huele delicioso lo refresca cuando venía de la playa con la piel así bastante caliente me lo pulverizaba y es una locura este tónico me gusta muchísimo y esto sale muy muy barato no sé si lo seguirán vendiendo yo de lo que yo encuentre enlaces en la cajita de información os lo pondré muy bien esto ya está terminado y entonces ahora es cuando vienen los cuidados de tratamientos yo aquí en esta ocasión tengo aquí muchas cosas por aquí repartidas porque utilizo muchas cosas diferentes entonces yo voy alternando dependiendo de lo que le quiero poner a mi piel yo por ejemplo cuando veo a una clienta siempre le pregunto ¿qué crees que le falta a tu piel? y entonces yo cuando estoy desmaquillándome pues yo ese día me observo ¿por qué? porque puede ser que hay veces que noto que falta luminosidad hay días que veo que el estrés pues me tiene la piel muy apagada hay veces que incluso las líneas de expresión me las veo más profundas y estoy cansada entonces la piel la piel tiene memoria pero además la piel es muy chivata tú obsérvate y seguro vas a saber qué necesitas en este momento yo ahora la verdad que como tengo más tiempo para cuidarme con los turnos porque ya sabéis que yo trabajo a turnos no tengo horario de mañana y tarde pues es verdad que ahora estoy dedicando más tiempo a la piel y me la veo muchísimo mejor pero claro después del verano pues tengo esta manchita entonces le estoy dando la última oportunidad antes de de ir al dermatólogo y que me la quite con el nitrógeno líquido y estoy utilizando este ácido glicólico al 7% si no me equivoco si es un ácido glicólico al 7% esto si queréis probarlo lo podéis conseguir de muchos sitios yo lo conseguí en YesStyle entonces me lo estoy poniendo en la piel es verdad que suelo hacerlo el día que no que no es folio vale porque en cierto modo el ácido glicólico ya sabéis también que es un esfoliante químico pero bueno quería mostraroslo sobre todo he incido mucho donde está la mancha y podéis creer que me la veo mucho más pálida creo que está haciendo su función este es uno de los productos que utilizo que lo utilizo dos, tres veces por semana los días que no me lo pongo pues me pongo la niacinamida he terminado la que tenía del ritual y ahora estoy con esta que me la enviaron precisamente desde YesStyle la tengo ya por aquí no sé si lo veis y me gusta mucho entonces lo que hago me la pongo también me la pongo también en la mancha está muy bien porque lleva un 81% de agua de té verde lleva vitamina B3 un 2% y es una pasada entonces hoy como no me no me voy a poner niacinamida voy a ponerme este serum nocturno que me encanta a mí esto me recuerda un montón al super famosísimo serum que sabéis cuál es ¿no? Estilauder entonces esto le aporta muchísima jugosidad a mi piel la piel se me ve súper bonita al día siguiente y la podemos poner simplemente así poniéndola con las manos pero yo cuando quiero meter un chute de vitaminas en la piel pues o me pongo la galvánica de Nuskin o utilizo mi galvánica que me enviaron desde Ariespre porque voy a decir una cosa esta máquina es una chulada yo aquí tengo un gel conductor que compré en Amazon me gusta poner un poco porque hay mayor conductividad enciendo la máquina vale voy a programarla lo que quiero que haga ya la tengo encendida en esta pasión no le voy a poner luz LED así que ahora me voy a entretener hasta que todos estos nutrientes hayan entrado no le voy a poner no le voy a poner no le voy a poner muy bien ya han pasado los 15 minutos me aseguro que todo ha penetrado bien y ahora ya llega el momento de nutrir una de las preguntas que más me hacen las clientas es si es lo mismo poner una crema de día que de noche dependiendo el tiempo que sea y la respuesta es no de noche es cuando nuestra piel se va a regenerar y es muy importante utilizar una crema de noche vale de día necesitamos una crema que nos aporte muchísima hidratación y por la noche necesitamos una crema que nutra y que fuerce el progreso de la regeneración celular entonces yo acabo de terminar mi crema de hidrate de namaste de ritual que es una crema nocturna que me encanta porque es formato gel pero que a mi me aporta muchísima agua porque lleva ácido hialurónico entonces hoy voy a utilizar esta que también me gusta no tiene ninguna comparación desde luego con con la de con la de ritual así que me voy a poner un poco de esta crema que también tiene esa textura parecida a la de ritual porque es también tipo gel y ya tenemos la limpieza facial terminada yo el contorno de ojo me lo pongo siempre de día porque es cuando quiero proteger toda esta zona y de día claro ahora me preguntáis bueno y entonces de día haces todo eso no yo de día me paso un agua micelar me pongo el contorno de ojos me pongo mi crema de día y mi protectora solar y ya me maquillo y me marcho así que estos son mis cuidados faciales de noche hoy además hemos puesto un esfoliante cuando paso entre los cuatro días hago el mismo proceso pero en vez del esfoliante me pongo una mascarilla y así voy cuidando mi piel con mimo muy esmero y realmente se nota he estado esta época que he estado ya sabéis ocupada con muchas cosas y dejé de hacer mi rutina facial tan exhaustiva os soy sincera simplemente llegaba me desmaquillaba con una guama micelada bueno es que ni me he pintado y la verdad que la piel empecé a notármelo así que me he puesto otra vez en firme y es que nada más que empiezo otra vez con la buena limpieza la buena higiene facial es que realmente tengo una piel super agradecida porque es que se me notan todos estos cuidados así que esto ha sido todo espero que os haya gustado a mi me encanta y me ilusiona un montón volver a estar aquí con vosotros y vosotras tengo que hablaros de un montón más de productos porque quiero hablaros de este aceite que tengo que me gusta un montón quiero hablaros de este serum que también me está gustando un montón pero bueno tampoco quiero hacer el vídeo eterno creo que voy a haceros un vídeo de favoritos faciales y así ya os hablo en profundidad de cada uno de los productos así que nada esto ha sido todo espero que os haya gustado cuidaros muchísimo preparad la navidad con muchísima ilusión que nosotros aquí nos vemos muy muy pronto un beso enorme adiós y